¡Hey! Aquí Carolina Millán. Espero que estés muy bien el día de hoy. Te saludo desde uno de mis lugares favoritos en mi país, Chile, el volcán Villarrica. Seguramente me has visto hacer muchos vídeos desde este volcán o me has visto hacer fotos. La verdad es que desde la primera vez que vine a este mágico lugar, el año 2005, muy jovencita todavía, ese año escalamos el volcán hasta arriba con mi esposo, antes de que fuera mi esposo, claro, y fue una experiencia increíble, fue una experiencia que me mostró muchas cosas, me mostró de lo que era capaz cuando yo no creía en mí misma y logré llegar a la cima de ese volcán. El año 2017 lo volvimos a escalar por segunda vez y fue nuevamente una experiencia maravillosa y me ayudó nuevamente a creer un poco más en mí. Te cuento que la primera vez que vine a este volcán surgió un nuevo sueño en mí, el sueño de poder tener una casa en este sector de Chile con vista a ese lugar. El año 2005, esa primera vez que vine aquí, la verdad es que no sabía todavía mucho de lo que quería hacer en la vida. Estaba en la universidad, me gustaba lo que estaba estudiando, pero en ese minuto simplemente me había resignado, que tenía que estudiar, después buscar un empleo y esa sería mi vida. Al poco tiempo, unos años después en realidad, el año 2008 fue cuando inicié por primera vez un negocio online y recordé mi sueño, recordé mi sueño de tener una casa aquí en el sur de Chile, de poder trabajar desde internet, de poder diseñar mi vida, de tener libertad de tiempo, dinero y geografía. O sea, poder trabajar desde cualquier parte del mundo, manejar mi propio tiempo y que el dinero no fuera más un obstáculo o una objeción en mi vida. Sin quererlo casi comencé a visualizar ese sueño. Y este año, este año que viene se va a hacer realidad al fin. Ahora que estamos aquí, hace pocos días fuimos a visitar la construcción de nuestra casa. Vamos a tener la casa con esa vista que yo tanto soñaba. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque quiero inspirarte hoy día a que visualices esa vida que quieres. Pero la visualización y la manifestación no se tratan solamente de sentarte y meditar y escribir en un diario. Se trata de que cuando empiezas a sintonizar tu realidad internamente con la realidad que quieres materializar en el mundo y lo haces de manera consciente, constante y consistente, se trata también de tomar acciones. Se trata también de empezar a abrir tus ojos a las oportunidades. Y si yo no hubiese tenido mis antenas bien paradas, si yo no hubiese estado en esa frecuencia, no se habrían dado las circunstancias para poder adquirir el terreno donde hoy día estamos construyendo nuestra casa. No se habrían dado las circunstancias para poder tener el dinero necesario para poder adquirir ese terreno. No se habrían dado las circunstancias para encontrar a las personas indicadas que pudieran hacer realidad ese sueño. La manifestación y visualización van mucho más allá de solamente meditar. Es muy, muy, muy importante, muy importante que empieces a abrir tus ojos y empieces a ver las oportunidades, eventos, personas, circunstancias que van a empezar a llegar a tu vida cuando estés en la misma frecuencia, en la misma sintonía que tu sueño. Y más importante que ver esas oportunidades, eventos, circunstancias y personas que van a empezar a aparecer en tu vida es tomarlas. Es tomarlas. Cuando tú no estás en esa sintonía con tus sueños, cuando no estás en esa sintonía con tus metas, con tus anhelos, porque quieres lograr, créeme que esas personas, eventos, circunstancias y oportunidades van a pasarte de largo. No las vas a ver, vas a ser como un caballito, así, que solamente ve su nariz. Y te invito hoy a que veas más allá de tu radar. Piensa en tu vida, piensa en tu situación actual como un radar, una pantalla de un radar o un GPS donde ves dónde estás hoy. Y ves tu cuenta bancaria como está hoy. Y ves tu negocio o tu empleo como es hoy. Te invito a que expandas ese radar y te empiezas a dar cuenta que, ¿sabes qué? Hay cosas que no estoy viendo hoy día en este radar. Que están más allá de mi percepción. Y que si yo no expando mi visión y no expando mis creencias y no me doy cuenta de que si yo cambio ese sistema de creencias y las historias que me estoy contando, de que mi situación actual, de que mi pantalla del radar no va a cambiar, si yo eso no lo cambio, no va a cambiar. No va a cambiar solo. Entonces quiero invitarte a que te atrevas a soñar en grande. Pero más que soñar en grande, que es importante, que recuerdes que tus sueños son tuyos. No persigas sueños de otras personas, ya sea financiero o cualquier tipo de logros. Quiero que te pongas sueños y metas que realmente te mueven y que realmente tú quieres lograr y no porque otra persona te lo dijo. Tal vez a ti no te interesa tener una casa con vista al volcán. Tal vez es otro tu sueño. A lo mejor quieres un yate. A lo mejor tienes sueños mucho más ambiciosos que los míos. O tal vez no. Lo que te quiero decir es que tus sueños son tuyos y de nadie más. Y por lo mismo si tú no te haces responsable por tus sueños, nadie más lo va a hacer. Si tú no persigues tus sueños, nadie los va a perseguir por ti. Si tú no amplías tu visión en esa pantallita de tu radar y te atreves a creer que tu situación actual y tu pasado no definen tu futuro y te abres a la posibilidad de que, hey, lo que me esté pasando hoy, mi cuenta bancaria de hoy, no tiene por qué reflejar mi cuenta bancaria y mi situación y mi vida de mañana. Tú estás en control. Tienes mucho más control del que crees. Mucho más control del que crees. Gobiernos, economías, otros países, otras personas pueden influenciar un poco de tu vida. Pero tú tienes mucho más control del que crees. Para tú ver cambios en tu vida vas a tener que hacer cambios en tu vida. Si tú quieres que las cosas en tu vida cambien, vas a tener que cambiar las cosas en tu vida. Y eso pasa mucho por formar nuevos hábitos, por rodearte de otras personas, rodearte de personas que te eleven, rodearte de personas que se atreven a soñar en grande y no solo sueñan, sino que planifican y toman acción masiva. Personas que se atreven a invertir en sí mismas cuando nadie más lo ha hecho. Si tú quieres que otras personas inviertan en ti, tu negocio tienes que empezar por invertir en ti y tu negocio. Tú. Tienes que empezar a ver cuáles son tus prioridades. ¿Qué tanto quieres ese sueño? ¿Qué tan poderoso es tu motivo de por qué haces las cosas y por qué te levantas en la mañana? Estoy con lentes porque hay mucho sol en este momento y si no estaría todo el video así. Pero espero que te esté inspirando un poco lo que te quiero decir hoy y ayudarte a despertar un poquito, a despertar ese fuego, a despertar esa hambre que hay en ti o ese hambre. Y si tienes un sueño lo suficientemente grande, si tienes algo en tu vida, lo que piensas constantemente, tal vez vale la pena hacer algo al respecto. Espero poder seguir inspirándote, seguir siendo tu mentora. Si estás viendo este video en YouTube, en Facebook, en alguna parte, te invito a que te suscribas, déjame un comentario, cuéntame de tus sueños. ¿Sabes que mientras más hables de tus sueños con otras personas, más reales se van a ir haciendo? Sácalos de tus pensamientos, escríbelos, lleva un diario todos los días, todos los días. Y te digo, no es fácil, no es fácil. Yo lucho con esa consistencia de escribir en mi diario todos los días lo que siento, lo que quiero, mis metas, mis sueños. Te invito a que tengas un top 10. Todos los días en una libretita escribas ese top 10. Puede ir variando, ¿eh? Puede ser que el top 10 de hoy no sea el top 10 de mañana. Pero escribe ese top 10 de metas y sueños y objetivos que quieres lograr en tu vida, en el mundo. Mi nariz está empezando a gotear porque hay un poco de humedad acá y frío. Y mi nariz es muy sensible también a la naturaleza. Paréntesis. Cerramos el paréntesis. Te quiero agradecer por ver este video. Y empieza. Empieza a escribir ese top 10 todos los días. Cuando lo escribas en tu diario, ojo, a mano, ¿eh? No lo hagas en tu celular. Haz esto a mano, en una libreta con papel y lápiz. Léelo en voz alta todos los días. Eso es una parte de la manifestación y la visualización. La siguiente empieza a poner atención. Y mientras más repitas esas metas, más en frecuencia vas a estar con ese sueño. Y más se van a ir presentando las oportunidades, eventos, personas y circunstancias que te van a llevar ahí. Te mando un abrazo gigantesco. Espero haberte inspirado el día de hoy. Y nos vemos en el próximo video. Voy a estar con mi nariz menos... con menos gotas. Chao.